Señor, los hijos de Elí desprecian tu casa Burlándose de lo que es santo y a ti ignorando Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria Tu gloria, tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria, tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré, la llama encendida mantendré Porque la casa en que están los hijos de Elí Habrá siempre un Samuel para oírte Habla que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No importan los hijos de Elí Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duerma Y la multitud se disperse Y aunque nadie quiera obedecerte Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de Elí Habrá siempre un Samuel para oírte Habla que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No importan los hijos de Elí Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duerma Y la multitud se disperse Y aunque nadie quiera obedecerte Señor, ven a buscarme Habla que tu siervo te oirá Yo fui consagrado en tu altar No importan los hijos de Elí Porque yo nací para adorarte Cuando el sacerdote se duerma Y la multitud se disperse Cuando nadie quiera obedecerte Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Habla Dios Háblame Háblame Tócame Con brazos de tu altar Habla Dios Habla Dios Háblame 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 Gracias.